Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Apple acaba de tener el WWDC, la presentación oficial de lo que será el WWDC y tal cual como lo esperábamos, se presentó iOS 18, Mac OS que es Secovia, iPad OS, Watch OS, Vision OS 2 En este video vamos a hacer un resumen de lo más importante, un resumen súper rápido con lo mejor que se habló en ese evento fue muy enfocado a la inteligencia artificial y Apple le cambió el nombre para comenzar le pusieron AI, igual la palabra de inteligencia artificial pero esto es Apple Intelligence algo, una movida genial porque sigue siendo AI pero es una inteligencia de Apple y esto va a ser integrado en todo el sistema operativo, cosas como lo que yo me imaginaba y quiero tener iOS 18 para ya mostrárselo, poder decirle que haga cosas dentro del sistema operativo poder decirle, mira a ver si hay un email importante, mira a ver, dame un resumen de mis correos o sea, esa integración tal cual como yo la quería, la vamos a tener en iOS 18 Apple explicó cómo va a funcionar, el sistema te va a conocer mucho ok, ya por ahí anda Elon Musk gritando, miren el tweet que acaba de poner diciendo de que si Apple integra chat GPT o la inteligencia artificial en sus teléfonos van a ser prohibidos, que es algo ilógico realmente, es algo estúpido lo que él está diciendo, pero bueno pero vamos a comenzar con lo que fue iOS 18 tal cual como habíamos dicho aquí, vas a poder cambiar el sistema operativo completo las aplicaciones las puedes poner en donde quiera, eso está super cool y también cambiarle el color a los íconos, RIP, el jailbreak señores lo que tanto queríamos, lo que teníamos en el jailbreak desde que existe el iPhone ya Apple lo tiene en iOS 18, vas a poder personalizar el teléfono a unos niveles increíbles poner los íconos donde tú quieras, sí, yo sé que hay otros sistemas que lo ponen pero ajá, Apple lo puso y yo tengo que comunicarlo y también de la manera que tú puedes personalizar lo que es la pantalla si tú pones una foto, poner no solamente la foto y la letra de ese color algo que podemos hacer en este sistema operativo en el que yo tengo aquí iOS 17 que yo subo esta foto y le doy el team como que se vea igual como que combine con la foto, los colores que se usan en la foto ahora lo puedes hacer también con las aplicaciones super genial, ahí están viendo ejemplos, vamos a ver cómo va a funcionar eso y es una actualización, una personalización a otros niveles iOS 18 está lleno de cambios realmente, cambios en la mensajería ahora vamos a poder mandar mensajes de texto por iMessage y también por texto normal, vía satélite eso para mí fue algo muy, muy importante ahora no va a haber excusa de que no tengo señal ahora tú vas a poder enviar mensajes de texto vía satélite o sea que en los lugares donde no hay señal tú vas a poder enviar mensajes algo así habló Elon Musk con T-Mobile pero eso no ha llegado a nada así que Apple ya con iOS 18 va a estar disponible ah, por eso que Elon Musk está llorando porque ahí no lo dejaron Elon Musk está llorando por todo y también porque tú sabes que OpenAI era de Elon Musk y ahora él ver esta colaboración le duele exactamente los mapas, ahora hay mapas topográficos y rutas de senderismo incluidos los parques nacionales la billetera tiene una actualización ahora la Apple Wallet tú vas a poder hacer pagos de teléfono a teléfono sin necesidad del número, sin necesidad del email si no, este es el pago, toma, pum, rápido y eficiente eso es algo que ya yo lo he probado ha estado en prueba y ahora ya va a estar disponible también los emojis van a poder crearse memojis es como Genmoji Apple Intelligence también se extenderá a los emojis estos emojis se pueden crear en mensajes utilizando el lenguaje de búsqueda natural en temas, conceptos, accesorios y lugares o sea, crear emojis van a ser llamados los Genmojis porque son generatives son creados con la inteligencia artificial tú le vas a poder decir, no sé quiero una carita sonriendo con ojos de tomate y lo vas a poder crear con crear emojis con texto hablado así mismo ¿cuál es tu emoji favorito, Steven? el de la lengua afuera el de la lenguita afuera imagínate, pon la lenguita afuera y ponle dos pizzas ahí, dos pizzas también o sea, tú vas a poder tu creatividad la vas a poder hacer automáticamente por voz ok, eso está también genial también la aplicación de fotos tiene una actualización ahora vas a poder, como lo habíamos dicho en los rumores borrar objetos de las fotos yo sé que usted va a venir a llorar que eso ya lo habíamos visto antes pero hay que ver porque yo vi algo en la foto donde, mírenlo ahí en imagen para que lo vean cuando ponen el ejemplo ponen una gente atrás y él hace como que estamos nosotros en la playa y hay una persona atrás pero esa persona está como que chocando conmigo en la imagen y tú le haces el círculo y lo borras y no afecta a lo mío en los otros teles yo, ojo, ese fue en el anuncio hay que ver cómo lo hace realmente pero en otros dispositivos que tienen eso si tú intentas hacer eso me daña a mí o sea que no es tan inteligente porque daña a la persona no toma la imagen de atrás y la borra sino como que si yo tengo esto aquí ¿verdad? y yo quiero quitar esto me daña a mí me desfigura hay que ver hay que ver cómo lo va a hacer y eso está súper súper interesante también Vision OS 2 va a salir hay cambios degenerativos pero el más guau es que ahora tú con un gesto tú vas a poder invocar lo que es el home screen y con otro gesto tú vas a poder controlar lo que es el volumen y ese tipo de cosas o sea no hay tantos hay muchos cambios ok pero ojo aquí voy a darle lo más importante de cada uno iPad OS también obviamente que va a tener todos los cambios de iOS 18 de los emoji de los emojis generativos de que tú vas a poder crear emojis pero para el iPad y algo muy esperado que simplemente se tardó 14 años en salir es nada más y nada menos que la calculadora y no es solamente algo que me gustó mucho es que no es solamente la misma calculadora que tenemos en el iPhone es una calculadora que cuando tú la doblas y tú puedes dibujar con el Apple Pencil súper cool hacer ejercicios o sea tú pones 5 plus 5 y le da igual y pones el 10 y si tú le cambias el signo de plus lo borras y pones el de multiplicación lo va a multiplicar con inteligencia artificial y va a salir 5 plus 5 que tú no tienes como que hacerlo otra vez borrar el 10 no 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 tú simplemente cambiando el signo lo puedes hacer y es una calculadora científica en verdad eso está genial para lo que es el iPadOS macOS también se copia es el nombre que va a tener el sistema operativo todas las mejoras de inteligencia artificial todo lo que les dije el iMessage todo eso viene pero para la Mac lo más que me llamó la atención es el iPhone Mirroring que hicieron una o sea dieron el ejemplo y el mejor ejemplo que podemos tener tú puedes hacerle Mirror a tu teléfono sin buscar el teléfono porque ojo yo puedo venir aquí conectarlo darle a compartir pantalla abrir y ponerlo ahí pero no lo puedo usar yo lo puedo ver el dispositivo pero no lo puedo usar anteriormente si se podía hacer yo podía ver el teléfono pero no lo podía usar ahora no ahora tú lo puedes usar y el teléfono se queda con la pantalla bloqueada y tú lo puedes y tú puedes ingresar a tu teléfono y hacer cualquier cosa eso está súper súper genial porque yo puedo entrar aquí mi teléfono está aquí y lo está viendo mi novio y yo vengo y fácilmente si me llega un mensaje yo puedo entrar aquí entrar al mensaje borrar el mensaje y mi novio no se va a dar cuenta de lo que yo acabo de hacer súper genial está eso y espero que entiendan el ejemplo eso está súper súper interesante eso es en macOS Segovia que tiene la continuidad máxima que hemos visto también si te llega una notificación de una aplicación tú le das en la mac y se va a abrir la aplicación del iPhone aquí en el iPhone pero en el iPhone no se abre sino que se abre aquí pero es un iPhone es como que tú vas a estar usando un iPhone extra súper increíble súper genial ahora yo quiero ver cómo va a funcionar eso si tú estás usando el teléfono y yo entro yo voy a ver lo que tú estás haciendo o tú vas a ver lo que yo estás haciendo ¿quién va a ver? o va a ser dos distintos teléfonos eso estoy loco loco por probarlo WatchOS también una última actualización traerá unas esferas de reloj rediseñadas una pila inteligente más inteligente y otras funciones para ayudar a mantenerse activo hay una nueva aplicación habrá más información y podrás ajustar la pestaña de resumen y sus objetivos según el día de la semana Apple también presenta una nueva aplicación Vitals Vitals se llama que te da información más real sobre tu estado de la salud eso está genial y eso lo vamos a probar también también tuvimos una pequeña actualización para Apple TV de que ahora te va a poder dar en vivo digamos en vivo información de los actores de las películas eso también está interesante y cerraron con Chagipity Siri se transforma completamente le agregaron Chagipity a Siri y Apple también tiene su propia inteligencia artificial o sea si hicieron la colaboración con Chagipity si vamos a tener Chagipity integrado en el teléfono la utilidad que tú le vas a poder dar es lo que va a llevar esto al siguiente nivel yo no quiero hablar más de esto quiero mejor ya tenerlo disponible vi en otro video de para qué dispositivo y cuándo va a estar disponible iOS 18 así que manténganse atentos y al tanto súper increíble lo que vamos a ver ahora con la inteligencia artificial díganme qué piensan de este evento algo una observación las transiciones fueron espectaculares hubo una que Redditch salió corriendo oh my god fue súper interesante todas las transiciones Apple se está luciendo en eso Silvio los últimos pero ahora se han convertido en los primeros porque ahora están más avanzados y eso lo vamos a dar aquí no es por nada es lo que yo pienso no es sí y y ¿